Sexta Rosa El Salterio de María Desde que Santo Domingo estableció esta devoción hasta el año 1460, en el que Beato Alano de la Roche la renovó por orden del cielo, se la llama Salterio de Jesús y de la Santísima Virgen, porque contiene tantas salutaciones angélicas como Salmos contiene el Salterio de David. Y los sencillos e ignorantes que no pueden rezar el Salterio de David, encuentran en el Rosario un fruto igual y aún mayor que el que consigue con el rezo de los Salmos de David. Uno, porque el Salterio evangélico tiene un fruto más noble, a saber, el Verbo encarnado, mientras que el Salterio de David no hace más que predecirle. Segundo, como la verdad sobrepasa a la figura y al cuerpo a la sombra, del mismo modo el Salterio de la Santísima Virgen sobrepasa al Salterio de David, que sólo fue sombra de aquel. Tercero, porque la Santísima Trinidad es la que ha compuesto el Salterio de la Santísima Virgen, o Rosario, que se integra de Padre Vuestros y Aves Marías. El sabio Cartagena refiere al respecto. El sapientísimo del Aix Lachapel, J. Bessel, en su libro sobre la corona de rosas, dedicado al emperador Maximiliano, dice, No puede afirmarse que la salutación mariana sea una invención reciente. Se extendió con la iglesia misma, efectivamente, desde los orígenes de la iglesia. Los fieles más instruidos celebraban las alabanzas divinas con la triple cincuentena de salmos davídicos. Entre los más humildes que encontraban serias dificultades en el rezo del oficio divino, surgió una santa emulación. Pensaron, pensaron, y con razón, que en el celestial elogio, el rosario, se incluyen todos los secretos divinos de los salmos. Sobre todo porque los salmos cantaban al que debía de venir, mientras que esta fórmula se dirige al que ha venido ya. Por eso comenzaron a llamar Salterio Mariano a las tres series de cincuentenas de oraciones, anteponiendo a cada cadena la oración dominical, como había visto hacer a quienes recitaban los salmos. El salterio o rosario de la Santísima Virgen está dividido en tres en un principio, o en cuatro en la última temporada. Los rosarios de cinco decenas cada uno. Uno o el primero para honrar a las tres personas de la Santísima Trinidad. El segundo para honrar la vida, muerte y gloria de Jesucristo. Tercero para imitar a la iglesia triunfante, ayudar a la militante y aliviar a la paciente. Y el cuarto para imitar las tres partes de los salmos, cuya primera parte es para la vía purgativa, la segunda para la vía iluminativa y la tercera para la unitiva. Y quinto para colmarnos de gracia durante la vida, de paz en la muerte y de gloria en la eternidad. Séptima Rosa El Rosario Corona de Rosas Desde que el Beato Alano de la Roche renovó esta devoción, la voz pública, que es la voz de Dios, le ha dado el nombre de Rosario. No fue, sin embargo, el Beato Alano quien inventó este nombre de Rosario, ya conocido antes. Por el contrario, él quiso que se llamara Salterio, que significa Corona de Rosas. Es decir, que cuantas veces se reza como este vido el Rosario, se coloca sobre la cabeza de Jesús y María una corona compuesta de 153 rosas en un principio y luego de su modificación 203 rosas blancas y de 16 rosas en un principio y 21 después de su remodelación rosas encarnadas del paraíso que jamás perderían su hermosura ni su brillo. La Santísima Virgen aprobó y confirmó este nombre de Rosario revelando a varios que le presentaban tantas rosas agradables cuantas aves marías rezaban en su honor y tantas coronas de rosas como Rosarios. El hermano Alfonso Rodríguez hoy solo llamado San Alfonso Rodríguez de la compañía de Jesús rezaba el Rosario con todo ardor que veía con frecuencia a cada Padre Nuestro salir de su boca una rosa encarnada y en cada Ave María una blanca igual en hermosura y buen aroma y solamente distinta en el color. Las crónicas de San Francisco cuentan que un joven religioso tenía la buena costumbre de rezar todos los días antes de la comida a la corona de la Virgen Santísima. Un día, no se sabe por qué, faltó a ella y estando servida la cena rogó a su superior que le permitiese rezarla antes de ir a la mesa. Con este permiso se retiró a su habitación pero como tardaba mucho el superior envió a un religioso a llamarle y este le encontró iluminado con celestes resplandores y a la Santísima Virgen con los ángeles cerca de él y cada vez que decía un Ave María una rosa salía de su boca y los ángeles cogían las rosas una tras otra y las colocaban en la cabeza de la Santísima Virgen que les testimoniaba su consentimiento otros dos religiosos enviados para saber la causa del retraso de sus compañeros vieron este misterio y no desapareció la Santísima Virgen hasta que terminó el rezo de la corona. El rosario es, pues, una gran corona y el de cinco decenas una guirnalda de flores o coronilla de rosas celestes que se coloca sobre la cabeza de Jesús y María la rosa es la reina de las flores y del mismo modo el rosario es la rosa y la primera de las devociones.